Agradezco las expresiones de solidaridad de las organizaciones sociales y civiles. Le pido a cada neboleonés que sea fuerte en esta hora de prueba. No vamos a retroceder, vamos a luchar y vamos a ganar. Vamos a ganar con el esfuerzo y el apoyo de todos. Esta es una comunidad que ha logrado en el pasado superar muchas y diversas adversidades y lo volveremos a hacer. Nuestros hombres y mujeres jóvenes y adultos somos valerosos y vamos a salir adelante. Como muestra de nuestra unidad, estoy convocando a la ciudadanía para que el próximo domingo 28 de marzo, a las 11 horas, en los terrenos del Parque Fundidora, nos manifestemos pacíficamente, pero decididos en ir en contra de la violencia. Todos estaremos ahí, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros padres, a exigir que cesen las agresiones contra este pueblo ejemplar. Usaremos todas las armas, todos los medios para mantenernos unidos y recuperar la paz y el orden sociales que son nuestro mejor patrimonio. No cederemos, pelearemos y recuperaremos la tranquilidad para todas las familias de Nuevo León. Muchas gracias.